Hola Sagitario, ¿cómo estás? Ok, ya van saliendo las cartas. Cayó esta carta. Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días. Vamos a revisar Sagitario, cómo está primero tu energía general, luego vamos a revisar Sagitario, cómo va el amor, cómo va el trabajo, qué cambios están para ti en la energía universal. Vamos a revisar también Sagitario, cómo estás conectado al universo, qué mensajes te están mandando y finalmente el mensaje de tus ángeles. Ya sabes Sagitario que aquí en este canal leemos Sagitario, le damos continuidad a las lecturas. O sea, una lectura siempre trato de conectarla con la lectura anterior para darle este enfoque evolutivo que ya me habían dicho por ahí y precisamente ese es el enfoque que le doy a mis lecturas. Ahora Sagitario vamos a ver cómo va con el after tarot. Estás teniendo como mucha disciplina, ¿sí? Ya estás separando lo viejo, lo que no te sirve de tu vida, lo estás dejando de lado. Siento que incluso podríamos decir que has disminuido tu energía respecto a un problema en tu vida y le estás poniendo más atención a otro aspecto de tu vida de forma muy fuerte. Ok, wow, wow, ok, oye esto. Ok, Sagitario, tu energía está altisísima. Te ha salido la carta del emperatriz, la carta del emperador, la reina de copas y el nueve de oros. O sea, son tus primeras cartas, Sagitario. ¡Qué revolución! Ok, se ha volteado. ¡Wow! O sea, ¿te está sacando a los máximos personajes de la corte o qué pasa? ¡Wow! El loco, liberación. El sol, Sagitario. Ok, ok, ok. A ver, ok. Hoy hay mucha como mucha buena vibra para todos. Todos están revolucionándose. Mira, Sagitario. Primero que nada vamos a comenzar con la energía del Tao antes de leer estas maravillosas cartas porque la primera energía es la carta de la disminución. Aquí, Sagitario, tú estás como evitando ciertas conexiones energéticas con ciertas personas. Estás disminuyendo tu ritmo de energía respecto a problemáticas. De alguna manera, estás sacrificando el no hacer unas cosas, dejarlas de hacer aunque te gustaban mucho por empezar a retomar como no el control de tu vida, sino la conexión con tu verdadero deseo espiritual, con tu verdadero deseo profesional, con tu verdadero deseo amoroso. Siento que, Sagitario, tú ya estás traspasando, estás aprendiendo a ir a otro momento de tu vida, a ir a un cambio de tu vida. Te estás prácticamente con esta carta nos están comunicando, te estás desprendiendo de ti misma, de ti mismo, Sagitario, por aprender a ser el nuevo Sagitario que viene a revolucionar. Tú te estás apoyando también con esta carta como de amigos, te estás conectando con esta filosofía de que entre menos cosas tengo, y me refiero a entre menos cosas me distraen en la vida, entre menos cosas rutinarias hago en el día, mejor las puedo hacer. Es como encontrar un equilibrio. A ver, dejo de hacer todo aquello que realmente no me está promoviendo nada, no me está ayudando en crecer, y empiezo a hacer aquellas con mucha disciplina que sí me van a ayudar a alcanzar la prosperidad. Date cuenta de la relación de tus cartas. La carta de la disciplina nos está diciendo, Sagitario, aquí vemos a alguien que está empezando a decidir levantarse muy temprano, está cambiando sus horarios, está, de alguna manera el mensaje dice, es hora de tomar al toro por los cuernos, es hora de definir, es hora de decir, a ver, si quiero esto, de verdad me voy a sacrificar, no voy a hacer un sacrificio a medias, y voy a obtener a medias aquello que quiero. Aquí es alguien estratega, es alguien que va por todo, es alguien que mueve fuerzas, es alguien que de verdad se atreve a lograr cosas en la vida, o sea, es la carta número 7. Investiga qué es el número 7 y el número 5, porque una vez que tú te desprendes de aquello, una vez que disminuyes tu ritmo de vida respecto a un tipo de pensamientos e ideas y cambias con disciplina a otro modo de vida, se activa la tercera carta, que es la carta de la prosperidad, y esta carta nos están diciendo, riqueza, buena fortuna, éxito, expresar con gratitud a los demás, ayudar a los demás, y cuando tú ayudas a otros, cuando tú le das conciencia a otros, cuando tú manifiestas tu intelecto, tu inteligencia, tu poder espiritual, lo que sucede es que el entorno crece, especialmente tu familia, y eso de alguna manera te da un cambio de perspectiva sobre aquellas posesiones materiales. Es como si Sagitario con la carta de la prosperidad, tú estuvieras viendo el verdadero valor de las cosas que tienes, diciendo y viendo, no me hace falta más, no me sobra nada, tengo como lo justo, ¿para qué? Para seguir creciendo. La prosperidad también significa, tengo lo justo para obtener más. No pienso, ay, no tengo, no estoy como en este pensamiento de no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y las cosas que tengo las observo como si no las tuviera, como si no me fueran útiles. Pero tú al cambiar tu visión, al observar que lo que tienes es lo necesario para poder avanzar, esta energía por eso representa un círculo, porque es prosperidad, es expansión en todos los ámbitos de tu vida. Y bueno, con las cartas tan increíbles que te han salido ahorita, que estoy sin palabras, aquí hay un grupo de Sagitarios que está saliendo adelante de forma maravillosa. Comenzamos con la Carta de la Emperatriz. Aquí, con esta Carta de la Emperatriz, tú vas a estar como muy motivada, muy motivado, con mucha abundancia de poder transmitir buenos mensajes a los demás, de poder hablar increíble con otras personas, de poder manifestar proyectos, de poder empezar a generar ideas con otros. Es como si tú, de la energía femenina, de lo maternal, de aquella madre protectora, estuviera motivando a las personas de su entorno a hacer cosas. Esto es la energía de la Emperatriz, como tú empiezas a motivar a los demás a que hagan cosas. Ahora, con la energía del Emperador, ¿Y te acuerdas que esta carta te decía, la Carta de la Disciplina, tomar al toro por los cuernos? Dejar de poner y gastar energía en cosas con disminuir tu atención de aquello que no te sirve. Bueno, pues la Carta del Emperador es como el resumen de todo esto. O sea, la Emperatriz y el Emperador, y luego el hierofante aquí ya es una mega explosión de energía sumado a la Carta de la Prosperidad. Bueno, volvemos. El Emperador te está diciendo aquí, tú estás yendo con mucha determinación, con mucho poder de cambiar las estructuras de tu vida, con mucha fuerza para poder reconfigurar cómo es tu vida. Y estás sumamente conectado, estás reconfigurando tu vida. El Emperador es una persona que ya tiene experiencia, que ya ha vivido cosas muy fuertes, pero de alguna manera es Emperador y la Emperatriz es Emperatriz porque son los buenos gestores, son los que han tomado sacrificio, son los que han tomado disciplina, son los que han podido ver que con lo que tienen pueden construir un reino. ¿De acuerdo? Eso es lo que representan estas cartas. Después con la Carta de la Reina de Copas, aquí hay una forma de poder revolucionar nuestras emociones. Es como, sí, yo no voy a dejar luchar por la vida, yo no voy a dejar de luchar nunca. Mi guerrero espiritual está despierto, pero ahora ya no me voy a afectar. Es como decir, hago mi lucha, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿para qué? Para que esa lucha que estoy haciendo no me afecte emocionalmente, pero continúe con la misma energía y al mismo tiempo esa lucha que estoy haciendo realmente provoque cambios en la sociedad. Es como empiezas a luchar, pero ya no desde el impulso, ya no desde el instinto, sino empiezas a luchar por la vida desde el intelecto, desde otra forma de cambiar el entorno con tu energía. Y esto es lo que activa el 9 de oros, ¿sí? Esto es lo que te empieza a dar una prosperidad infinita, una forma de vivir bien. Sobre todo esto es una conexión con la naturaleza. Y date cuenta que aquí hay una persona que está en su jardín y al jardín lo observa como los oros. Eso es el valor que tiene. Eso es la conexión natural que tiene. Esa persona está cuidando lo poquito que tiene porque sabe que si lo cuida y lo conserva va a llegar a ser un gran árbol. Date cuenta del gran mensaje que nos están compartiendo aquí. Ahora, la carta del hierofante nos está saliendo debajo de la carta de la emperatriz. Esto nos está diciendo que aquí hay mucha sabiduría espiritual, mucha energía en el universo que está conectándose planetariamente para ti. Definitivamente Urano está despertando ese poder sagitario en ti que te está animando a hacer cosas que antes no percibías como posibles, pero ahora el poder tú conectarte, no sé, con la naturaleza y transmitir esos conocimientos a la tecnología. De alguna manera, ese poder espiritual de despertar a otros, de decirles, hey, dense cuenta de lo que está pasando. O sea, este sacerdote es alguien que tiene influencia sobre los demás. De eso nos habla el sacerdote. Alguien que puede cambiar la vida de las personas a través de sus mensajes. Y aquí, sagitario, tú de alguna manera con esta como lucha, con este emperador, esta emperatriz que tienes, con este continuar por la vida manifestando la evolución humana, el respeto, la paz, tú vas a estar de alguna manera modificando este poder espiritual a tu beneficio. Y no solamente a tu beneficio, porque aquí te veo compartiendo con tu familia. Esta energía se siente mucho de la familia. Ahorita te digo sobre el amor, los signos, porque también está muy fuerte en ese aspecto esta lectura, pero con este nuevo de copas es como, me siento bien, me siento próspero con mi familia. Sí estuvo bien, hemos vivido problemas, hemos vivido esto, pero ya estamos evolucionando, ya nos estamos revolucionando. Y todavía hay gente allá afuera que sigue vibrando bajo, pero ya no voy a luchar contra ellos. Mejor les voy a demostrar con mi ejemplo cómo se dirige este reino. Les voy a demostrar cómo sentirse como la emperatriz. Los voy a influenciar. Les voy a dar una forma distinta de ser. Y date cuenta que es la carta 3, 4 y 5. Es muy poderosa tu lectura. Esto es una sanación de las relaciones familiares, emocionales. Siento que ahora sí, Sagitario, ya pasaste otro momento distinto de tu vida. Te están invitando a mantenerlo. Y luego con la carta... Es que esto es increíble. Con la carta del loco y la carta del sol, simplemente te están diciendo, Sagitario, aquí estás retornando al punto cero. De verdad, estoy muy feliz por los grupos de Sagitario, estas personas de Sagitario que están volviendo al origen de su vida, que están de alguna manera reconectando como con un punto de tengo nuevas oportunidades. Entonces, no me da miedo empezar de cero, no me da miedo arriesgarme, porque confío en mi luz, confío en que Dios, el universo, la vida, mis guías espirituales, mi familia, mis amigos están ahí para mí, para sostenerme, que me iluminan. Y yo los ilumino liberando. Y liberándome de todo aquello antiguo. Por eso es que esta carta de la disminución está aquí presente. Porque estás como haciendo sacrificios que en el futuro van a ser, van a verse multiplicados. El universo te lo va a devolver si empiezas esta disciplina ahorita. Si empiezas a tomar orden como este samurái, que se levanta en la madrugada a entrenar, que se levanta en la madrugada a ser mejor, a que su vida sea próspera. Esta energía solamente la activas tú con tu conciencia. ¿De acuerdo? Mi querido signo de Sagitario, ahora signos súper presentes. Libra, Géminis, Virgo, Tauro y Capricornio. Y en signos de agua me resuena mucho Cáncer y Piscis. ¿De acuerdo? Como son arcanos muy fuertes, aquí no podríamos decir como desde qué aspectos están conectando contigo, pero Tauro, Capricornio, Cáncer, Pisces, Libra y Acuario están muy presentes en esta lectura. Me refiero porque literalmente estas cartas representan a esos signos, pero los demás signos como Libra, Acuario, Cáncer y Pisces, los encuentro por la numeración, por la posición también de las cartas. Pero los que salen aquí literalmente son Tauro y Capricornio. ¿Sí? Entonces, revisa tu conexión con estos signos porque, mira, en pocas palabras, Sagitario, aquí yo siento que tú eres el que llega a ellos. Yo no veo que llegue nadie a ti, sino es como si tú llegaras. Es que mira, tú con el sol, con esta energía de la emperatriz, del emperador, del sacerdote, el loco, es como, ya no hay nada detrás de tu vida, o sea, ya no hay nada atrás a lo cual ir al pasado, sino el futuro está a tu disposición. El mundo, casi tiro el vaso, el mundo está ahí para ti. Tú tienes que llegar a cambiarlo. ¿Sí? Tú eres la persona que llega a la vida de otros con todas estas energías, con todas estas posibilidades de signos. Es una lectura súper abierta, súper armónica y próspera. O sea, te están diciendo los guías, Sagitario, porfa, disminuye aquello que no te funciona, disciplínate, que viene algo increíble para ti. Hay algo disponible para ti, hermosísimo, Sagitario. Vamos a ver finalmente, Sagitario, el mensaje de, de tus ángeles, de que te están protegiendo los ángeles. ¿Cuál es la vibración energética de los ángeles para ti, mi querido signo de Sagitario? Vamos a revisar, Sagitario, ¿qué es lo que...? Ok, ahí está la carta. Ok, el juicio, Sagitario. Atención al número 7, ya te había dicho hace rato el 7, porque esta es la carta 52, 5 más 2, 7, y es la luz que está oculta en la oscuridad, el universo, el infinito Dios, que está detrás del velo, de la oscuridad. Y aquí te están diciendo, Sagitario, no te preocupes, porque hayas tomado, o hayas tomado una mala decisión en el pasado, no manifiestes, no te conectes con estas memorias de haber fallado en tu vida en algún punto, porque si tú no hubieses fallado, Sagitario, jamás te hubieses despertado, jamás hubieses encontrado esa fuerza, ese valor de luchar por algo en la vida, que valiera la pena, y fue necesario, Sagitario, encontrar oscuridad, para despertar tu luz. Aquí, Sagitario, te están literalmente conectando por la lectura, y porque es que es una lectura maravillosa, te están diciendo, Sagitario, tu luz empieza a brillar, tal vez por ahorita es una llama muy pequeña, pero te están diciendo, disciplínate, porque esta luz va a llegar a lugares increíbles, y aquí te están mandando ese mensaje, la verdad, esta carta, es la primera vez que me sale, Sagitario, y también te están diciendo, estamos destruyendo, toda esa energía pesada, a esos enemigos, a esas personas, y cuando me refiero a destruir, no creas que les va a pasar algo malo, simplemente, la abstracción de la carta, destruir, significa, cortar la conexión contigo, para activar su ciclo karmático, y que es un ciclo de karma, es un ciclo de que esa persona, tiene que aprender, que si provoca algo a los demás, su inconsciente, va a quedar configurado, para que tome conciencia, de lo que hizo, de alguna forma, el universo, ni siquiera, te pone situaciones graves, sino, te manda aprendizajes, una y otra vez, para que lo superes, aquí vemos un Sagitario, que ha superado ese ciclo, que ha entrado en su Dharma, que ha entrado en su prosperidad, y que aquellas personas, que te humillaron, aquellas personas, que de alguna manera, te han hecho el mal, esta carta, nos está diciendo, con la carta del juicio, el ángel, que aplica, el juicio divino, a las personas, de tu entorno, nos dicen, Sagitario, todos los tormentos, esas personas, van a comenzar, tu ciclo karmático, por eso es que, tú estás aquí, con mucha luz, porque incluso, esas personas, te pidan perdón, incluso esas personas, necesiten de tu ayuda, porque van a empezar a vivir, repeticiones cíclicas, karmáticas, de alguna manera, oscuridad, y tú Sagitario, vas a ser una luz, para ellos, entonces, tú aquí tienes, total libertad, con la carta del loco, de decidir, ok, ya soy más consciente, puedo ayudarlos, o todavía, retomo mi camino, de acuerdo, o sea, incluso es como, te dicen, sea amigable, sea paciente, con esas personas, que todavía no viven, esa conciencia espiritual, entiéndelas, perdónalas, y si es posible, comparte esta prosperidad, con ellos, o sea, reconectate con ellos, ayúdales a encontrar el camino, porque de alguna manera, hay personas, que todavía no aprenden, de sus errores, de tu entorno, tú aquí, ya pasaste, esa línea Sagitario, por algo, estás viendo esta lectura, las cosas no suceden, por casualidad, por algo, esta es una lectura, increíble, y si te es posible, te recuerdo Sagitario, los ángeles, te están diciendo, ayúdalo Sagitario, si, conecta, reconstruye, porque tú aquí, eres la emperatriz, el emperador, el sacerdote, el loco, el que ya está liberado, y el sol, ese eres tú Sagitario, bueno Sagitario, qué lectura, tan profunda, voy saliendo, de esta conexión, te agradezco mucho Sagitario, por haber estado aquí, te deseo lo mejor, ayuda a cambiar tu entorno, te invito a que ayudes a otros, a transformarse, a conectarse, a vivir en paz, en abundancia, en prosperidad, y te veo dentro de, cuatro días, mi querido Sagitario, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones Sagitario, nos vemos, vamos a Spa, vamos a subir, vamos a ir,